De ese toto yo tengo todos los derechos Ella se vino y me la tiró en el pecho Nunca ha doblado, yo camino derecho El que te ha doblado con toda esta bala lo enderezo Yo tengo blue jeez pero esto no es aderezo Háblame de calle y dinero que yo sé de eso Me meto una perks y me estreso Nigga y cada mark fue un suceso Mábelo con brisa si tú no estás en progreso Gol y las cadenas y un anillo pasa eso Mezclando el verde con el amarillo y el rosado Bajando para Miami y rompiendo todo el estado El que se cruza hay una Al que se cruza hay una 40 petrechado No soy pelotero pero paro dando palo Buscando un app en la volante ando con malo Encontramos app, lo rolamos y lo quemamos Este tipo de mala me trajo el carro del hermano La pongo a manejar porque mami yo ando entrando Ellos di que quieren bifo entonces vamos matando En CBS yo tengo par de potes En Walgreens yo tengo par de potes Rompiendo fue que mangue mi lingote Jode con uno aguanta el rebote Ellos no quieren que yo me aloque Ellos no quieren que yo me aloque Que ellos que los premios míos bajan en bote Del trabajo en el sur y traerlo para el norte Los diamantes están brillando con el sol No me hable de dinero por favor Cogiendo calle desde que era menor Ando en probatoria con un solo calentón Ese tonto yo tengo todos los derechos Ella se vino y me la tiró en el pecho Nunca ha doblado yo camino derecho El que te ha doblado con toda esta bala lo enderezo Yo tengo blue cheese pero esto no es aderezo Háblame de calle y dinero que yo sé de eso Me meto una Perks y me atrezo Nigga got Mark fue un suceso Muevelo con brisa si tú no estás en progreso Goli las cadenas y un anillo pasa eso Meclando el verde con el amarillo y el rosado Bajando pa' Miami rompiendo en todo el estado Bajando pa' Miami rompiendo en todo el estado